Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo, hoy que es lunes 12 de agosto de 2024. Soy Citlaly Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes saludo a mi compañera Euciris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Euciris, bienvenida. Ahora sí, comenzamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña llamó a preservar la independencia judicial, requisito indispensable para la protección de los derechos humanos. La corte revisó la constitucionalidad de leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Chihuahua. La legitimidad de las personas juzgadoras se da a través de sus sentencias. Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, llamó a preservar la independencia judicial por ser un derecho del pueblo. Preservemos la independencia judicial. Es nuestro patrimonio. Es un patrimonio de la humanidad. La independencia judicial es un derecho de todas las personas. Es un derecho del pueblo. Ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar o sepultar los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos de todo ser humano. En la inauguración del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial ante legisladores de diversas fuerzas políticas del país, representantes de órganos internacionales, de la academia y de asociaciones de impartidores de justicia, subrayó que la independencia de juezas y jueces es indispensable para la democracia en México. Alzamos la voz, una vez más, sobre las implicaciones que tendría vulnerar o perder un baluarte como lo es nuestra independencia judicial. Nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir. Y menos aún, si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial. Jesús Peña Palacios, representante en México de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que la reforma al Poder Judicial no debe precipitarse. Una reforma debería partir de un diagnóstico objetivo basado en evidencia. La reforma debe hacerse sin precipitaciones, con inclusión, apertura y tolerancia y con un sentido realista de lo que implicaría la operatividad de cualquier cambio. Llamó al Congreso de la Unión a que atienda los instrumentos de derechos humanos de los que México es parte y que considere las recomendaciones de Naciones Unidas en la materia. La ministra Ana Margarita Ríos Farhat manifestó que es motivo de alegría el poder reflexionar y dialogar sobre el futuro que queremos y el presente en el que estamos. Al realizar un balance de los foros para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el poder judicial, indicó que no se puede rehuir de los problemas jurídicos, judiciales y policíacos que crecen de manera exponencial en una sociedad que está enojada por la impunidad y corrupción. Consideró que también existe un problema muy importante en la sociedad que es la falta de cohesión y construcción en positivo desde uno mismo, por lo que es indispensable cambiar la cultura desde la profundidad de uno mismo para sumar en positivo y buscar el bien común. Si comprendiéramos esto tan sencillo, que no es una competencia por llegar a algún lado por encima de nadie, si comprendiéramos esto tan sencillo, disminuirían enormemente los problemas de la sociedad. Sucede matemáticamente en sentido inverso. Bueno, si seguimos actuando de manera egoísta, pues no va a haber juzgados ni tribunales que alcancen y es una pena. Y en más temas, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Chihuahua y Tamaulipas, razón por la que no podrán aplicarse. De las normas invalidadas de Tamaulipas destacan las que disponían una cuota en la prueba de alcoholemia. Pretende un cobro por el servicio prestado por la Autoridad de Tránsito y Vialidad Municipal. Sin embargo, tales pruebas no suelen ser servicios solicitados por los justiciables espontáneamente y por interés propio, sino son exámenes aplicados por la Autoridad de Tránsito para determinar el posible estado de ebriedad del conductor. Invalidó el precepto que fijaba una multa al artista que simulara la voz mediante aparatos electrónicos o cintas grabadas sin conocimiento del público. El legislador no señaló claramente qué tipo de eventos es a los que se refiere, aspectos que resultan relevantes si el propósito es evitar que el público sea engañado. También invalidó las normas que establecían multas a los encargados, dueños o administradores de locales donde haya espectáculos, diversiones públicas, bailes o conciertos que permitan acciones o actuaciones obscenas o que atenten contra la moral y las buenas costumbres. Esto por generar inseguridad jurídica, pues la autoridad tendría un amplio margen de interpretación y podría basarse en parámetros subjetivos. De las normas invalidadas de Chihuahua destacan las que imponían un cobro adicional del 4% de los impuestos predial y sobre compra de inmuebles para contribuir al gasto de universidades públicas. Los impuestos adicionales tildados de inconstitucionalidad lo son en la medida en que el legislador busca agravar el pago de otros tributos aplicando una carga también tributaria. Y en más temas, la Suprema Corte ha protegido el derecho de las uniones familiares homoparentales al reconocimiento de sus hijos e hijas. En el marco de la campaña 100 sentencias que hacen justicia a personas mexicanas, destacó una resolución de la primera sala en la que protegió los derechos a la igualdad y no discriminación, identidad, filiación e interés superior de la infancia, así como de protección de la organización y desarrollo de la familia. Lo anterior al establecer que las hijas e hijos de las parejas homoparentales tienen derecho al reconocimiento de su identidad. Criterio que estableció al resolver un amparo en revisión promovido por una pareja de mujeres que solicitó en su entidad el registro de un menor nacido de una de ellas, reconociéndolo como hijo de ambas, petición que fue rechazada, pues el artículo del Código Civil que protegía el derecho a la identidad y a la no filiación de menores no consideraba a nacidas o nacidos en familias homoparentales. La Corte declaró inconstitucional dicho artículo y precisó que basta la manifestación de voluntad de la pareja de la madre para reconocerlo y ejercer las labores de crianza en el seno de una familia lesbo-maternal. Y en otros temas, la legitimidad de los impartidores de justicia no se desprende de su popularidad, sino del contenido de sus sentencias, aseguró el juez de distrito, Víctor Hugo Zamora Elizondo. Señaló que los jueces no pueden ser populares porque su trabajo es resolver conflictos, cuyo resultado alguien va a beneficiar y alguien más se verá afectado por el efecto de esa resolución. Indicó que por ello la legitimidad de los jueces se sustenta en los argumentos de las resoluciones que emiten. La legitimación de nosotros se encuentra en las fundamentaciones, motivaciones de nuestras decisiones, las que indefectiblemente a alguien van a afectar, a alguien van a beneficiar, pero lo benefician porque con ellas o a través de ellas se respetan sus derechos, se hacen efectivos. Cuando existe un conflicto, indefectiblemente, por eso utilizo ese término, una persona va a salir, y lo digo en forma muy clara, perdiendo. Por eso nuestra función no puede ser de simpatías, lamentablemente, o para la proyección que podamos tener en sociedad. Pues nuestra función no es esa, no es ganar simpatías. Por otro lado, recordó que la carrera judicial es el mejor mecanismo para contar con jueces profesionales y capacitados. Indicó que quien aspira a ser juzgador le lleva por lo menos nueve años alcanzar este objetivo, tiempo en el que básicamente se está capacitando. Y el Consejo de la Judicatura Federal recordó que la carrera judicial es el sistema más eficaz para garantizar que las personas más capaces sean las encargadas de impartir justicia, quienes se apoyan en la labor jurisdiccional de grupos de trabajo especializado. A través de 111 concursos de oposición, tanto internos como externos, se ha designado a 2.595 personas juzgadoras. Actualmente, el Poder Judicial cuenta para garantizar un servicio de excelencia con 1.719 personas juzgadoras, de las cuales 768 son juezas y jueces, y 951 magistradas y magistrados de circuito. Además, se cuenta con el apoyo de 50.000 servidores públicos para ofrecer un servicio de calidad y excelencia a los justiciables. A los seis años de ejercer el cargo, se inicia el proceso de ratificación de personas juzgadoras, en el que se evalúa, entre otros aspectos, el desempeño como juzgador y la evolución patrimonial. El Consejo de la Judicatura Federal considera que la carrera judicial garantiza que la función jurisdiccional se desempeñe libre de presiones internas y externas. Y con el fin de divulgar de una manera sencilla y accesible las tareas que realiza y cómo está integrada la Judicatura Federal, así como el trabajo que desempeñan las personas juzgadoras en favor de la sociedad, protegiendo sus derechos, se presentó el cuadernillo El Poder Judicial Ilustrado, en donde el público podrá conocer información sobre la trascendencia que tiene el órgano de administración y control del poder judicial, así como el papel que desempeñan las personas juzgadoras en favor de la paz y convivencia social, en el equilibrio de poderes y la protección de los derechos y libertades de todas las personas. La obra recopila caricaturas de Garcí, Rictus, Kempch y Obi y fue prologada por el académico José Goldenberg. Al regresar, proponen confirmar multa en contra de Xochitl Galvez por uso indebido del logotipo del INE. 14 horas con 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La suspensión es uno de los elementos más importantes en el juicio de amparo, principal medio de defensa que tiene el ciudadano contra actos de autoridad y abuso de poder. El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro explicó que, al igual que el juicio de amparo, la suspensión ha evolucionado, pues ya no solo permite neutralizar los efectos de un acto, sino también restablecer un derecho mientras se decide el fondo del asunto. Recordó que con la introducción de la figura del interés legítimo, la suspensión ya no solo beneficia a una persona que reclama actos en lo individual, sino a la colectividad. Es una medida de gran trascendencia. ¿Y cómo beneficia a la persona en lo individual? Bueno, en muchas de las resoluciones que hemos emitido, por ejemplo, en los tribunales, para las personas que acuden a solicitar un amparo, esto ha permitido, por ejemplo, recibir medicamentos que las autoridades del sector salud no les han proporcionado y que con motivo de una suspensión nosotros podemos ordenar que se las den en un muy breve plazo. Hemos también ordenado, por ejemplo, la realización de una cirugía a un interno en un centro de reinserción social. Y en más temas, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mundragón, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en el que se pide invalidar la multa de 21.714 pesos que impuso el INE a Xochitl Galvez y de 10.857 pesos a cada uno de los partidos de la alianza que la respaldó por el uso indebido del logotipo del INE en su propaganda. El proyecto propone confirmar la sanción, pues descarta que la sala haya analizado dos veces el mismo asunto, ya que se trata de hechos distintos y confirma que se violaron las reglas de la propaganda política, pues en la denuncia que realizó para pedir el INE que intercediera y evitara el uso de programas sociales con fines electorales, fijó su postura sobre su uso y utilizó indebidamente el logotipo del INE. Al considerar como infundados e inoperantes los agravios expuestos por Xochitl Galvez y los partidos que la postularon, se propone confirmar la sanción impuesta por la Sala Regional Especializada. Por su parte, la Sala Regional Jalapa confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Tabasco que negó el recuento total de votos de la elección de presidente municipal y regidurías en Tacotalpa, Tabasco. Morena impugnó dicha resolución argumentando la existencia de boletas apócrifas, duplicadas y con inconsistencias. Además, la diferencia entre el primer y segundo lugar era menor a los votos nulos. Aseguró que se le negó su derecho de acceso a la justicia al descartarse el recuento, argumentos que la Sala rechazó, pues el partido solo realizó señalamientos genéricos. Por tanto, para que esta Sala Regional pudiera analizar el posible grado de afectación producido por la resolución interlocutoria impugnada, era necesario que expresara qué aspectos le ocasionaban perjuicio a sus derechos y explicar fundamentalmente la causa por la cual fueron infringidos, exponiendo de esta manera la argumentación que considerara conveniente para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, exigencias que no se encuentran colmadas. El ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, impartió una conferencia magistral sobre el papel de los jueces en las democracias liberales en el marco del 199 aniversario del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Esta semana comienza la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Poder Judicial de la Ciudad de México, sin que afecte la estabilidad laboral y la calidad de vida del personal jurisdiccional, aseguró el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Los servicios de mediación en línea del Poder Judicial de Puebla facilitan el acceso a la justicia desde cualquier lugar, pues en caso de no poder acudir a las instalaciones del Centro de Justicia Alternativa, se puede acceder a una audiencia de mediación en línea. Comenzaron las jornadas de capacitación sobre la reforma laboral a tres años de su implementación en nuestro país, dirigida a personal jurisdiccional del Poder Judicial de Morelos, que se enfocó en la instrumentación de la perspectiva de género en los procesos en la materia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y al resolver un recurso de queja con perspectiva de infancia, el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito confirmó el cambio de guardia y custodia de un niño de seis años a favor de su mamá y estableció que la oposición incontumacia del padre a esta medida era contrario al interés del infante involucrado. La magistrada ponente, María Emilia Molina de la Puente, explicó en el proyecto que no se acreditó que el cambio de guardia y custodia provisional a favor de la madre implicara una situación de riesgo o daño para el infante, medida que fue orientada a materializar el interés superior del niño, conforme a sus circunstancias y contextos concretos. También se ponderó en qué ambiente familiar y social se desenvolvería mejor el niño. Además, estimó que las convivencias de revinculación familiar entre el niño y su mamá se encuentran en fase de aprendizaje formal y convivencia de reencuentro. En el juicio se tomó en cuenta el dicho del niño de que no quería vivir con su madre, pero el informe psicológico se desprende que se trata de un discurso aprendido, así como de la interferencia del padre respecto de la figura materna. La sentencia explica al niño en formato sencillo y accesible el resultado al que llegó el tribunal. El derecho a una defensa adecuada es un principio que la Defensoría Pública Federal promueve para asegurar el debido proceso y la presunción de inocencia desde la detención hasta la sentencia en casos del Fuego Federal en materia penal. Para ello, cuenta con 900 personas defensoras a nivel nacional para ofrecer servicios de calidad y con profesionalismo e integridad. Recordó que durante el periodo 2022-2023 representó a personas procesadas por delitos federales, en su mayoría relacionados con la Ley de Armas de Fuego, Delitos contra la Salud, Secuestro, Delitos Fiscales y Peculados. Además, gestionó beneficios penitenciarios y combatió el uso excesivo de la prisión preventiva, traslados y condiciones de internamiento, entre otros temas. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió el juicio ciudadano y los juicios de inconformidad promovidos por Xochitl Gálvez, así como los partidos PRI, PAN y PRD, en los que pedían la anulidad de la elección presidencial. La Sala determinó que el juicio promovido por Xochitl Gálvez era improcedente por la falta de interés jurídico, mientras que los juicios promovidos por los mencionados partidos resultaban infundados ya que no acreditaron los hechos denunciados ni su determinancia en el resultado de la elección. La Sala descartó la presunta violencia generalizada, intromisión de organizaciones sindicales y servidores públicos en el proceso, así como la supuesta coacción del voto, pues solo presentaron como evidencia notas periodísticas y publicaciones en redes sociales. Por estas razones se declararon improcedentes e infundados dichos recursos, confirmándose el resultado de la elección. Así concluimos esta emisión, soy Citlaly Pérez, lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19.30 horas nuestro avance informativo y a las 20.30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención, que tenga buen provecho. Hasta pronto. de la Ciudad 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 de